¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver un vídeo para echarnos una risa y es los jugadores profesionales de CSGO trolleando en partidas tanto profesionales como matchmaking, partidas random que ellos juegan. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trolleos. ¡Let's go! Y vamos a comenzar chicos y chicas, vamos a ello, vamos a ver 20 veces que jugadores profesionales han trolleado. ¿Esto es en una partida oficial? Estamos fuertes, hombre, la partida la tenían ganadísima ya. ¿Vale? Esto parece FPL si no me equivoco. Bueno y eso es una humillada... ...with Draken. Eje, ¿cuál te hace...? Bueno, ¿y eso qué es? Dirija a Kopen, fanatic SK, a Fallen. O sea, plus el lazo es a Fallen. Con un 12 a 2, si no, no se lo haría. Vamos a ver, simple, bomba plantada. No se entera de nada, tío. Tengo que hacer eso, ¿no? De poner el graffiti y luego disparar, tío. Eso lo tengo que hacer. Otro. Buah, es Soldier Pig, tío. Es a una OVP, es que le revientas, tío. Él... Él la ha hecho bien abriéndose. Él la ha hecho muy, muy bien abriéndose. Lo de Soldier Pig es una puta locura. Bueno, vemos que Flusa le gusta trolear como... Ah, porque no tenía tiempo. O sea, no ha dejado de fusar porque si dejaba de fusar también hubiera perdido. ¿Qué hijo de puta es? Mira el Snacks. Mira el Snacks. Que Snacks es conocido por trolear, pero vamos, como un cabrón. ¿Okey, Olof diciendo que le quiere... ¿Qué está haciendo? Vale, dice Flasha que le flasea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, es el Srim, tú. Para lo juega de su juego... Ah, ok. Esto fue cuando en una partida oficial sin querer MBK compró una Negev. Creo que fue sin querer, si no me equivoco. Iba, claro, en esa equipa la de Gev no es la de ahora Esa va más ok Vamos a ver sin Paul Iba a platas, le ha visto Hostias tú lo que le ha hecho Uff, uff El Krims conociéndole tilteo tiene que salir un rato Vale, tiene la UEP, ok Vale Es lo que está diciendo, como le dejan plantar Tira, bueno, bueno, bueno Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer La tira en la UEP, pierde el mazo de dinero, planta Y caen todos Ese salto no lo sabe hacer todo el mundo Uy, Flusha Ya sabía que estaba ahí el hijo de puta Habéis visto lo que ha hecho con la mira Aunque es otro Leo Esto yo pienso que ha sido la mayor faltada de respeto en un partido oficial de la historia Si hay una falta de respeto más grande que esta es un ver en los comentarios Porque fijaros lo que están haciendo, chavales Esta jugada es mundialmente conocida Que juraría que la perdieron como perros A ver, a ver, a ver, a ver Es una vergüenza Mira, ahí encima a Thompson, ¿sabes? Los de Fanatic es que cuando Cuando eran tan buenos Y con la vena troll que tenían Eran unos sinvergüenzas Eran unos sinvergüenzas Y la pierden Eran unos putos sinvergüenzas Y aquí la imita la gente, claro Cuando más sobrado Pues hay gente que se la permite A ver si algún día Flippy nos deja hacer este tipo de cosas A ver, estoy güey con un adiguel, eh Eso de veretas Míralo, tío Aunque por lo visto Es un troleo guapo Pero salir bien no sale bien Ahora ahí es Tiwi de fondo O sea, pues me he quedado con ganas de ver un poquito más de troleo Voy a ver si encuentro otro vídeo Para complementar Y vamos a ello Vamos a ello Empezamos con Misswell Dos a dos Bomba plantada Bueno Esto no sé si era troll Creo que aquí la cagaba Misswell O no me acuerdo No, esta no la cagaba ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pollas estoy viendo! Vale, ahora tenemos a Simpoll en Liquid ¿Con P90? ¿Dices le pide el shot una... le pide el AK? Pero... Pero si está en TNT ¿Qué oje la pueda comprar? O sea, qué cerdo ¿La recuperará con la granada? Ay, no se va, ¿no? ¡Ah, no! ¡Le ha cogido él! ¿Dónde está mi P90? ¡Ja, ja, ja! Ya venía la P90 ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja! ¡P90! ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre de Simpoll, tío! ¡Los dos, tío! ¿Vamos a ver el strado? ¿Están tan hundidos? Ok Ok Espame el humo Espame el humo Como un mono Y ahí intentaré acochillar Como un cabrón Mira el Stuffy encima ¡Holy s***! ¡Oh, s***, tío! ¡Qué bueno ha sido el clip de antes! No me lo esperaba para nada, ¿eh? ¡Y por último tenemos a Stewie! Vamos a ver lo que hace con la pipi bison Vaya arma, tío Vaya arma también Vale, ahí tienes poteado a uno, no lo sabe ¿Te imaginas? ¿Conseguirá con él? Por cierto, el sonido de este clip está en la mierda, ¿eh? ¿Te imaginas el COVID? Pues nada, esto ha sido todo Por el vídeo de hoy no he encontrado muchos trolleos El primer vídeo era el que valía Pero espero que lo hayáis disfrutado El último de este pol también ha estado bestial Espero de corazón que os haya gustado Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro trolleo favorito Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima